Hoy les quiero platicar algo que me cae, pasa, estoy temblada, o sea, neta, estoy muy, muy espantada. Ay, es una estupidez, es una estupidez, y más porque aquí donde vivo hay un mercado todos los jueves y hay demasiada gente. Pues la cosa es que salí a pasear a Milo y de repente un vato me di cuenta que me empezó a seguir, o sea, pero se veía completamente normal, como un señor. Y yo dije, a lo mejor vamos como para el mismo lado. Y de repente pues ya me crucé porque me di cuenta y en eso llega y se cruza así conmigo y me dice, dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess? Te voy a dar mucho dinero y no sé qué tanto. Le dije, no, gracias. Y seguí caminando y me estaba insistiendo y estiraba la mano como para agarrarme y así me decía, dame tu teléfono, te conviene, te conviene. Y yo de que no, no, y me bloqueé y a pesar de que había un potero de gente, como que me bloqueé bien culero porque me espanté, la neta. Ay, es que estoy bien espantada. Y es que lo que pasó por mi puta cabeza, dije, ahorita en la calle va a pasar una puta camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí. Ay, me espanté muchísimo. También, cabrón, afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el vato me estaba siguiendo y me estaba abordando y abordando y abordando. Pues yo me hice pendeja para no meterme a mi departamento, me seguí, me seguí, me escondí atrás de una camioneta. Y la chava ya me pensó de que estás bien, estás bien, sí, vi todo. O sea, fue horrible. Me estoy desahogando porque estoy muy espantada. De hecho, Ivón viene para acá porque sí me espanté bastante. Había un chico de gente, yo no pude decirle nada. O sea, no puedo ni siquiera gritar ni nada, güey. No me estoy viendo la verga esta situación. Afortunadamente estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo, se siente muy feo. No mames, o sea, qué huevos de cabrón, o sea, neta, qué huevos de cabrón. Y verga, me bloqueé, me bloqueé. Debería ser legal traer un puto taser, debería ser legal para las mujeres ese pedo. Estoy bien culero, o sea, ahí le van y yo, neta, hay un chico de gente ahorita en la calle. Un chico de gente iba a traerlo, o sea, fue horrible. Cuídense mucho, chavas, no se loquen si necesitan gritar, griten. No, fue horrible, fue horrible, pinche señor, horrible. Oigan, ¿cómo están? Aquí ando, ando bien. Oigan, en ese rato que grabé las historias ni siquiera me di cuenta que tenía filtro y así. Qué vergüenza. Este, nada, estoy bien, estoy saliendo de terapia. Entiendo ya ahora porque no pude como, como decir algo, defenderme. Lo que tenemos en mente es que, pues es un pervertido. Era un pervertido que nada más me estaba molestando. Obviamente me quedan varias dudas. Si sabrá dónde vivo, si ya me tiene ubicada desde tiempo. Solamente era un cochinote. Porque había, traía el celular todo el tiempo. Hagan de cuenta que este corazón es el celular y esta es la cámara. Todo el tiempo trajo el celular con la cámara así. Yo supongo que pues era un cochinote. Pero pues sí, sí me espanté. Y quería agradecerles a todos por preocuparse y todo. Y ya ahorita estoy, ya ahorita ya estoy, estoy tranquila. Y pues ya saben, la Ilvón siempre al rescate de mí. Este, y quería aprovechar este espacio para decirles que yo tuve a un acordador hoy. Pero que muchas mujeres no pueden llegar a contar lo que les pasó por historias. O ni siquiera pueden llegar a sus casas para contarle a sus familias que un imbécil las acosó. Y que es una situación que es real. Y que es una situación que pasa todos los días. Y que no importa dónde vivas ni de dónde seas. O si eres flaca, o si no, o chaparra, o alta. A todas las mujeres nos pasan estas cosas. Y es una situación completamente horrible. Y qué feo que ahora ya no puedo salir y estar pendejeando y agradeciéndole a la tierra madre por ese árbol hermoso porque ahora voy a tener que estar a la defensiva. Pero pues que, que siempre voy a respetar el, si algún día falto, quémelo y rómpanlo todo. Así seas tú, así sea yo. Es algo que siempre voy a, voy a estar ahí, al pie del cañón. Gracias desde, desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias. Y pues nada, solamente me queda decirles que pues todo chido y para adelante. Que esto no, no me tumba ni nada, sino una gran lección. Gracias.